Música Nosotros nos sentimos muy orgullosos de este acto porque aquí tenemos lo mejor de lo mejor en cuanto a los mejores rendimientos académicos, pero también tenemos a los niños más esforzados los que han dedicado su tiempo a luchar, a mejorar su aprendizaje y eso también lo destacamos en el día de hoy junto a su familia por lo tanto nosotros cuando tenemos el acercamiento hacia ellos, para nosotros ya es un plus agregado que nos incentiva a trabajar con más AINCO y los niños también a motivarse más en su trabajo escolar Para mí es súper bueno ya que mi hijo salió premiado con la excelencia académica y primer año que lo vengo a ver por mi hijo, primer año que está aquí en este colegio Muy buena iniciativa Bueno me parece súper bien ya que motiva a los niños a sacarse buenas notas y todo y que ellos lo reconozcan su esfuerzo igual como niños que son La verdad es que esto año tras año nosotros lo hemos ido siendo más ceremoniosos porque consideramos que es importantísimo destacar a los niños y no solo al mejor sino que a los tres primeros lugares y sobre todo al niño más esforzado también Así que no me siento orgullosa de todo lo que estamos haciendo nosotros día tras día en esta escuela obviamente siempre con el apoyo de nuestros profesores y nuestra cabeza obviamente que es nuestro director Se siente muy bien porque es mi primer trofeo de primer lugar Orgulloso, orgulloso de su esfuerzo y cómo se ha superado Todavía no caigo en el, como se dice, en sí Bastante contento, feliz por ella más que uno, los logros son de ella, no de uno Así que contento Yo considero que es bastante importante destacar sus logros académicos para que ella también sienta cierto lo importante de sus logros hasta el momento Entonces considero que es fundamental hasta ahora, cierto, reconocerle incluso ahora que ya ellos están egresando lo exitosos que fueron durante este tiempo La mayoría de ellos se esforzaron mucho durante este tiempo, sobre todo en los últimos años así que orgullosa de ellos, de todas maneras Es importante para mí porque así como decía la profesora me hace sentir que todo mi esfuerzo y mis logros que yo pueda alcanzar van a servir en un futuro más adelante ¡Gracias!